Y vuelve el de siempre, mi compadre Luna se queda Que te quiero mi amor no es mentira, que yo a ti te quiero por Dios no es mentira Que te adoro con toda la fuerza, que yo a ti te extraño, lo sabe mi vida Cómo voy a olvidar tantas cosas que viví contigo, cómo voy a sacar de mi vida lo que no soñó Tienes la vocación de ser la guía de mi destino, yo guardo para ti lo que llevo en mi corazón Que te quiero mi amor no es mentira, que yo a ti te quiero por Dios no es mentira Que te adoro con toda la fuerza, que yo a ti te extraño, lo sabe mi vida Que te quiero mi amor no es mentira, que yo a ti te quiero por Dios no es mentira Que te adoro con toda la fuerza, que yo a ti te extraño, lo sabe mi vida Yo quisiera estar siempre contigo, para siempre contigo quisiera Darte todo mi amor, mi cariño y quererte por siempre con toda mi fuerza ¡Ay! Que no es mentira mi amor, que no es mentira Saludándole al junior, mi compadre John Calderón ¡Ay! Oye polilla, sin mentira, sin mentiras ¡Y yo! Compadre Javier, favor Una frontera ¡Ay, ay, ay! A ti le encanta lo malo ¡Hey, yes! ¡Hey! Que te quiero mi amor no es mentira, que yo a ti te quiero por Dios no es mentira Que te adoro con toda la fuerza, que yo a ti te extraño, lo sabe mi vida ¡Ay! Aunque todo acabó, soy sincero y quiero decirte Que en mi vive tu amor, tus recuerdos y mi ilusión Pero te quieres ir dudando de mis sentimientos Ya te lo repetí y humildemente te digo ¡Ay! Que te quiero mi amor no es mentira, que yo a ti te quiero por Dios no es mentira Que te adoro con toda la fuerza, que yo a ti te extraño, lo sabe mi vida Que te quiero mi amor no es mentira, que yo a ti te quiero por Dios no es mentira Que te adoro con toda la fuerza, que yo a ti te extraño, lo sabe mi vida Y si quieres irte de mi vida, de mi vida te vas cuando quieras Aunque yo a ti te amé sin medida, te voy a olvidar de la misma manera Compadre Checho Gómez, el gozo del señor es mi fortaleza Y si quieres irte de mi vida, te voy a olvidar de mi vida